¿Qué sabes de tu futuro inmediato? Yo nada, ¿no? Soy mi representante, el que está viendo, el que se está moviendo, me dijo que no me preocupe, que ya él cuando tenga algo concreto me avisará, sea donde sea, así que bueno, yo confío en él, así que a esperar, no a esperar que él me diga lo que tenga que hacer. Pero la decisión de que te han dicho tú no juegas, ¿por qué el motivo? ¿Te han explicado algo? No, 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 pues han llegado a la conclusión, ¿no? De que no juega, así que bueno, son ellos los que deciden, ¿no? Así que bueno, solamente acepto lo que ellos deciden, ellos son los que mandan y no. ¿Te van a hacer bien esa decisión por el tema de que no te deciden o a ti, a pesar de eso, te gustaría haber decidido algo menos? No, bueno, a cualquier juego les gustaría tener minutos, ¿no? Pero bueno, si ellos deciden, pues, yo bueno, acepto, tampoco me enfadaré por eso, así que, bueno, solamente aceptarlo y estar. De todas formas, ante una decisión de esas características, me imagino que al día de hoy tenés más fuera que dentro del cargo. Bueno, no lo sé, quizá, ¿no? O sea, que aparte de eso parece, ¿no? Pero, bueno, luego como te dije, no, ahora mismo puede esperar a ver qué sale. Yo creo que, bueno, yo creo que saldrá algo, ¿no? Pero no sé dónde y yo no sé nada. Como te dije, mi representante es el que lo mueve todo. Y, no, no. ¿Del Real Madrid tú no sabes nada? No, no, de... ¿El representante no te ha dicho nada? ¿O tú no lo puedes decir? No, 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 nada, nada. Sino que, si había algo, pues, lo diría, ¿no? Porque como salió al principio, pero ya después de eso, me han dicho que se ha hecho para atrás y ya no se puede más nada. Ya, si uno de otro equipo se ha salido, pero no, pero nada, ¿no? Todavía no se ha llegado a nada. Pero del Madrid, que yo sepa, que yo sepa, ¿no? Personalmente, no. ¿O hay un contrato sobre la mesa en Madrid? ¿Cómo? ¿Qué tiene la firma de Villato y Navarra? ¿Cómo, cómo? ¿Qué hay un contrato en Madrid sobre la mesa de Villato y para que los pases? Que vaya a 7, 8 días, 9 días, o sea. Bueno, no, no sé, ¿no? Yo espero a ver si me dicen algo, ¿no? Si es cierto, pues, no sé, a ver qué pasa. Así que, bueno, yo estoy esperando a que me digan, a que me avisen, sea donde sea. Y, nada, como te dije, esperar y a ver dónde sale la cosa. Sería una bonita opción, como ya has comentado en otra ocasión, ¿no? El poder firmar con el Madrid. ¿Cómo, cómo? Sería una bonita opción el poder firmar con el Madrid cuando hayas hecho anteriormente. Sí, sería una bonita opción, ¿no? Ya del principio dije que el Madrid es Madrid, ¿no? Que te vale muchas puertas en muchos equipos. Bueno, sería bonito, ¿no? Y, nada, si el Madrid está ahí, pues, bueno, Dios quiera que sí o no, pues, sería bonito. Pero ahí si no, pues, nada, seguir trabajando y a ver si en algún momento, pues, llega el Madrid otra vez, tarde o temprano, a volver a por mí, ¿no? Javi, te duele, te duele que lleves ya varias temporadas en el Cádiz, que llegaste como una promesa, pero como crack, que te ha perjudicado, por supuesto. ¿Te duele no haber triunfado en el Cádiz? Sí, la verdad que sí. La verdad que duele, no, duele un poco porque, bueno, un poquito, no, bastante. Porque, bueno, he llegado con muchas ganas de triunfar aquí, porque era una, bueno, una bonita opción que me habían dado. Y, bueno, sí, siempre yo, cada temporada que he pasado siempre estaba con más ganas, con más ganas. Siempre quedaba atrás, no tenía oportunidad y, nada, la verdad que sí, lo he ido porque tenía muchas ganas de triunfar aquí. Porque triunfar aquí es bonito, más con la afición, con todo lo que hay. Yo creo que salir de aquí a otro club más grande o donde sea, pues, iba a ser más bonito, ¿no? Si se confirma tu salida, está claro que casi, casi es salir por la puerta de atrás del Cádiz para ti. Sí, más o menos sí, ¿no? Pero, bueno, yo, bueno, no sé que he intentado hacer las cosas bien, ¿no? La vez que pude entrar en el campo y, bueno, las cosas no han salido como, como, bueno, no salen como uno quiere, ¿no? Pues, esta vez, para mí, el Cádiz, bueno, salir por la puerta de adelante, pues, se me ha hecho un poco más fuerte, se me ha cerrado un poquito más, ¿no? Y, bueno, yo creo, bueno, agradezco a la gente porque, bueno, pues, en verdad tuvieron paciencia conmigo y, y, nada, esta vez, estemosamente, pues, eh, tendré que, tendré que ir con, bueno, digamos, con la cabeza agachada, ¿no? ¿Te imaginas este año jugando contra el Cádiz y, eh, no habrá tenido que dar ascenso? ¿Pensabas esa posibilidad? Bueno, cuando, sí, la verdad que lo había pensado, ¿no? Bueno, siempre de broma, ¿no? Siempre hay gente de broma y eso, pero, bueno, yo creo que si me tocase, pues, sería bonito, ¿no? Y si no, pues, bueno, yo creo que, que el Cádiz este año subirá, y, si no, pues, en algún momento, pues, en el segundo, pues, nos podemos encontrar, ¿no?